Hacia el calcerío, hacia mi calcerío Yo soy de calentón pero en la brega estamos fríos Cabrón en mi familia, en derrota mi tío De nuevo me voy preso, mate y muero por lo mío Porque hacia el calcerío, hacia mi calcerío Me voy a pipiar un niño, solo me voy a hacer un crío Me dijo que la pierna puede hacerse un crío No amo pero me amo más a mí y no confío Yo camino como reo, como sin cojones, me tiene que ser Bebe este cabrón entre mis days y te envío Tú sabes que soy un enemigo, coquecea Voy a sacar los 50 rifas de Grey, bro Mi calcerío, lo quiero encendido La guerra, lo tienen, mal tiempo, sordé No me sabes que nunca ni la postera baila se De ponerle trabajo fácil a la diana se prende Yo creo que esta furia brilla yo nunca sepa que se quiera Porque esa puta celda no son cuantos de la tele Pensando a veces miro tu retrato El tío me con un asesinato Tú eres mi equipo con la que mato Sé que sin cojines ganas del campeonato ¡Oh! 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 Pensa hacia el cacerío, ese es mi cacerío Yo si te calentan por el abrazo, estamos fríos Cabrón de mis caminos, el dolor de mis tíos Es mío, mamá y peso matrimonio, pero mío Pensa hacia el cacerío, ese es mi cacerío Me despido, quiero un niño y solo nada se los crío Me digo que les pierdas, pues entonces es un trío Nos amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos puertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído, la pensada ha crecido Y nos vemos ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización, nena es con Zafi Que me espera un centro de detención Y son 30 años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a fugar y no me voy a entregar Así es el cacerío, ese es mi cacerío Yo si te calentan por el abrazo, estamos fríos Cabrón de mis caminos, el dolor está mi tío Mi miedo me va y peso matrimonio, pero mío Porque así es el cacerío, ese es mi cacerío Me despido, quiero un niño y solo nada se los crío Me digo que les pierdas, pues entonces es un trío Yo amo pero me amo más a mí, no yo entío B, 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 Bizarra B, B, Bizarra Tomás, Barón y Biché Tomás, Barón y Biché